En Bogotá fue capturado Sebastián Meneses Toro, hijo de alias Don Mario, extraditado por narcotráfico a los Estados Unidos desde 2018. Según las autoridades, al hijo de Don Mario se le atribuye la propiedad de laboratorio de clorhidrato de cocaína en Necoclí y Montería. El hijo de alias Don Mario, quien también es requerido con fines de extradición, fue capturado después de llegar de Dubái. Sebastián es solicitado por la Corte Distrital de California por los delitos de conspiración internacional para distribuir cocaína y conspiración internacional para fabricar cocaína. Además de laboratorios en Necoclí y Montería, también se le acusa de tener su propia estructura de narcotráfico en el norte de Antioquia. Es de resaltar que esta persona es hijo del capo capturado Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, narcotraficante extraditado a los Estados Unidos en el 2018. El capturado es uno de los altos objetivos de la DEA. Según las investigaciones, sería responsable del envío anual de más de tres toneladas de clorhidrato de cocaína a Estados Unidos.